Cuando era pequeño, Antón se iba pa'l pueblo Estaba con su abuela, ayudando en el huerto Removía la tierra, plantaba las semillas Y juntos las regaban, a la cava del día Llegantón, subo al fin, las lechoas de calabacín Las acertas del repollo, mientras baila Llegantón Llegantón, Llegantón, las fresas, la coliflor Que bien se sienta mi amor, si hasta que perspiras hoy Cuando Antón creció, su abuela ya no estaba Antón se iba pa'l pueblo Los fines de semana, vivía entre manzanos Cerezos y novales, vivía mucha mano Para árboles portales, vivieras y vendillos Sembró por todas partes, en medio de la huerta Plantó un polvo gigante Llegantón, subo al fin, las lechoas de calabacín Las acertas del repollo, mientras baila Llegantón Llegantón, Llegantón, las fresas, la coliflor Que bien se sienta mi amor, si hasta que perspiras hoy Llegantón, Llegantón, subo al fin, las lechoas de calabacín Las acertas del repollo, mientras baila Llegantón Llegantón, 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 las fresas, la coliflor Que bien se sienta mi amor, si hasta que perspiras hoy Llegantón, Llegantón, subo al fin, las lechoas de calabacín Las acertas del repollo, mientras baila Llegantón Llegantón, Llegantón, las fresas, la coliflor Que bien se sienta mi amor, si hasta que perspiras hoy Llegantón, Llegantón, las fresas, la coliflor Que bien se sienta mi amor, si hasta que perspiras hoy